¿Te acuerdas de aquella vez? Es que tú estabas en mis brazos y yo soñando otra vez Lucías tan entusiasmada igual que yo la primera vez No lo ve Te acuerdas de aquella vez cuando estaba llorando mares por ti Estaba muriendo otra vez Lucías tan decepcionada igual que yo Más intento Muriendo Tú sabrás que no puedo negarlo Tú sabrás que no puedo ocultarlo ¿Te acuerdas de aquella vez? Sabes cuando estabas llorando sangre por ti Estabas muriendo otra vez Lucías tan decepcionada igual que yo más intento Muriendo Sabrás que no puedo negarlo Sabrás que no puedo ocultarlo Sabrás que no puedo negarlo Sabrás que no puedo ocultarlo Sabrás que no puedo negarlo Sabrás que no puedo ocultarlo Sabrás que no puedo negarlo Sabrás que no puedo ocultarlo Y otra vez sintiendo, y otra vez muriendo Y otra vez sintiendo, y otra vez muriendo de radio por ti ¡Gracias!